El ritmo de la Amazonía El ritmo de la Amazonía En efecto amigos del Facebook ¿Cómo están? Nos encontramos en la Expo Amazónica 2018 Aquí en la ciudad de Pucalpa Y el stand del Ministerio de Agricultura y Riego Tiene grandes novedades para ustedes Si la cámara me acompaña por acá Quiero que vean Cómo es que nuestros productos Con valor agregado Nuestros productos de la Amazonía Del Perú están causando sensación Y para eso nos encontramos Aquí con la Asociación De Amigos Del Comité de Curimana Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿De qué se trata tu producto? Sabemos que ya ustedes se están exportando cacao Por la investigación que hicimos por aquí Cuéntanos Muy buenos días Somos Buenos días a nombre del Comité Central Con Desarrollo del Futuro de Curimana Organización de Productores de Cacao De la región Ucayali Nos encontramos ubicados A 96 kilómetros De lugar Como bien has mencionado Somos Iniciamos nuestra actividad comercial El 2010 En ventas nacionales Actualmente venimos exportando A Europa Específicamente a Italia Materia prima Como podemos ver Somos productores de cacao Pero también Somos productores De nuestros abonos orgánicos A partir de microorganismos eficientes Con esos productos Mejoramos la productividad En los campos Para luego que los productores Puedan obtener mayor rendimiento Y mayor ingreso A sus bolsillos De cada producto ¿Cuántos son los miembros Que están en el Comité? Son 223 productores Que están agrupados Y cuentan Dentro de un programa De certificación Contamos con sellos UTS Orgánicos Dio Suiz Y Comercio Justo Lo que exige El mercado internacional ¿El apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego Para ustedes Ha sido Espectacular Es una parte importante En cual también Nosotros hemos podido Implementar Un programa De plan de abonamiento Con los productores Hemos sido partícipes Del proyecto Agroideas Que nos ha permitido Implementar Un plan de abonamiento Y módulos individuales De post cosecha Que bueno Entonces ya Nuestro cacao peruano Se está yendo A Italia Gracias a los amigos Del Comité De Cunimaná Muchas gracias chicos Por estar con nosotros Nosotros vamos a continuar Nuestro recorrido Nuestro enlace en vivo Que les vaya bien Y muchos éxitos Asociados más Del Ministerio De Agricultura y Riego Como ven por aquí Están Aquí en este Están tan importante Que es La Expo Amazónica 2018 Pero para eso También tenemos aquí Otro caso de éxito más Que es Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Nos causó impresión Tu producto Por eso que hemos decidido Visitarte Cuéntanos ¿Qué es lo que tienes El día de hoy? Bueno Tenemos nuestro producto estrella Y el que todos están hablando La harina de tocos Como bien sabemos Es demasiado doloroso Para muchas personas Pero en este caso El olor y el sabor Es mucho más suave Porque está secado al sol Y está molido a mano Y este tocos Lo traemos de Guánuco De Santiago de Ayacón De Guánuco Como les decía Está secado al sol Y molido a mano Si gustan Les invito a probar un poco Para que vean Por supuesto A eso hemos venido Imagínense la variedad De productos Tenemos el tocos La gente de Guánuco Son personas muy productivas Son personas muy trabajadoras Y que definitivamente Tenemos aline Maca también A ver Pruébalo Mira la cámara Mira la que vamos a probar El día de hoy A ver Ahora Siente el aroma ¿Qué beneficios tiene? Penicilina natural Es uno de sus Es uno de sus Propiedades mucho más Potentes En sí Tiene probióticos Enzimas Y aminoácidos También Que te ayudan Para problemas estomacales Como gastritis Súlceras Indigestión Refluja Entre otras enfermedades Es un gran fortalecedor Del sistema Cuéntanos ¿En qué te ha apoyado El Ministerio de Agricultura Y Río Gracias a ellos Estamos aquí En la feria Hoy Promocionando nuestros productos Compartiendo un poquito más El estilo de vida Que nosotros llevamos Y enseñándoles A cómo alimentarse sano Como hace un momento Te comentaba también Nuestra marca Es la unión De cuatro palabras mágicas Somos Gravstau orgánica Somos Gravstau orgánica Entonces ustedes ya vieron Dos casos de éxito Que el Ministerio de Agricultura Y Riego Está trabajando En el Perú En la Amazonica 2018 Definitivamente Este año Ha estado A pedir ¿No? A pedir de boca Para toda la gente Consuman productos Con valor agregado De nuestro país Hay que consumir Lo nuestro Y el Ministerio de Agricultura Y Riego A través de cierre Y celda exportadora Eso es lo que promueve Que nuestros productos También se consuman aquí Y se consuman En el exterior Entonces yo me retiro Muchas gracias amigos Del Facebook Que les vaya súper bien Y sigamos en la Feria Amazónica 2018 Para agarrar el censo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gobierno del Perú El Perú primero